Tres atracciones de mi multiverso Esta abominable criatura está pasando un puente interdimensio galáctico que solo se ve en mi multiverso. Sus morbosos movimientos le permite cruzar dicho puente tan frescamente, sintiendo colapsos neuronalgales por la extraña inercia que se vive en el momento. Otro parásito afrescendiente muy aberrante se encuentra en una de las piscinas más precios del perro existencia. El insecto procede a lanzarse al extraño líquido morado para contaminar el medio ambiente con su olor muy fuerte a nalga. Estos morbosos son seres muy diabólicos que no le tienen miedo a desaparecer, ya que nadan en una de las piscinas de la muerte más peligrosas de mi multiverso. Aferrarse a la roca tan lisa es físico-científico imposible, de modo que su alto sarropatero lleno de mucha pecueca les permite aferrarse a la roca como tremendas garrapatas. Tres parásitos de Transformers del perro existencia Estos latoides fueron atrapados por unos abominables diablos para jugar con sus hierroicos aspectos hasta la muerte. El tortura eterna que residen los pequeños Decepticon es tan infernal que técnica literal-palabramente anhelan desaparecer del perro existencia. Esta cápsula Transformer, al parecer, se trata de un parásito que se encontraba en la Tierra para absorber todos los minerales muy carnosos de los abominables humanoides. Proceden a desterrarlo muy fuerte hasta el punto que le hacen tirar un nanotecnológico peo. Otro parásito enorme del perro existencia es este. Su escultura del cuerpo de 10 dimensiones era el hogar de muchos morbosos bien grotescos y abominables, pero los muy sarnosos deciden traicionar al Transformer y proceden a aspedazar sus perros patas. Tres seres trabajando carnosamente Dos aderrantes seres estaban trabajando muy carnosamente en un Transformer de carbón. Este morboso procede a encender al perro de hierro con todas sus perros fuerzas, hasta el punto de que explote el hocico del perrito al acroideoxidoide y dejar el apestoso rostro de su amigo muy blanco. Otra banda de Diablos es la ISO, un gigantesco Transformer que puede trabajar precios terrenos como este. Los Diablos trabajan carnosamente desde la espalda del Decepticon, alimentándolo con carbón muy limpio para recoger sus deliciosos alimentos. Estos morbosos son seres provenientes de un aberno muy profundo, donde tienen una tecnología muy rara y viscosa, con la que pueden crear perros piscinas como esta. Cada litro de moco avernal ayuda a dar forma al futuro presión territorio de los dueños del sitio.